Enrique Lukasiewicz, otro de los riocuartenses que nos ha estado representando, junto a Raúl Rotelli, en este gran premio de la montaña. ¿Cómo te va? Bien, bien. Muy bien, Rubén. Bueno, me imagino que más que contento con la actuación que han tenido, ¿no? Sí, la verdad que contentos porque las dos primeras del año habían sido malas para nosotros y, bueno, en esta se dio. Anduvimos bien. Se dio, se pusieron las pilas, volvieron a lo que hacían antes y los resultados están a la vista, ¿no? Sí, no, nosotros las pilas nos ponemos todos los días, pero cuando corremos... En las dos primeras nos habíamos equivocado en pretender cambiar un software que nos habían dado, que decían que andaba mejor. Bueno, a nosotros no nos anduvo, como ya te comenté otras veces, y volvimos a lo que estábamos acostumbrados a hacer y al método que teníamos de carrera y, bueno, es realmente lo que tenemos que hacer, ¿no? Y lo comprobamos el sábado este. Tuvimos oportunidad, como todos los años que están transcurriendo últimamente, de tener la largada en Río Cuarto, ver un parque automotriz bastante interesante, ¿no? Sí, sí, había 60, casi 70 autos. Realmente no es la cantidad habitual que tiene G.P.A. G.P.A. tiene más autos que los que largaron en la montaña, pero, bueno, la gente de Buenos Aires por ahí, por la distancia y por todo ese tipo de cosas, los costos, no ha venido, ¿no? Tuvimos oportunidad de seguir un trecho en el camino y realmente, como le decíamos también a Raúl Estonati, nos sorprendió a la velocidad que van. Sí, sí, no se anda despacio, realmente no se anda despacio y en la montaña se nota más, ¿no? Se anda a un promedio alto y, bueno, son autos viejos, ¿no? Y más allá que nosotros nos demoramos por alguna circunstancia al salir, nos costó alcanzar al primero, recién nos alcanzamos en Berrotarán, con lo cual los enlaces también son veloces, ¿no? Y los enlaces son más rápidos que los PC, los reenlaces son más rápidos que los PC. Notamos la velocidad que está bien. Más rápido porque ahí se hace muy ajustadito toda la alargada de cada PC, bueno, eso le da un condimento más lindo, ¿no? Ustedes terminan ganando la categoría, terminan terceros en la general, y en la primera etapa, ¿cómo fue? En la primera etapa nos fue muy bien, salimos terceros en la general, con una penalización de 90 centésimas, y, bueno, en la segunda también mantuvimos el tercer puesto, con una penalización total de 5 segundos en toda la carrera. Lo cual no es poca cosa, ¿no? No, no, un promedio del primer día de 6 centésimas de error, más o menos, por PC, y en el segundo día, que fue mucho más largo y más complicado, de 14 centésimas de error por PC. También te pregunto lo que le preguntábamos a los muchachos recién, ¿cuál fue la parte que te parece que vos y Raúl funcionaron mejor en este gran premio? Por los promedios y por los tiempos en cada PC, ha sido muy parejo, ¿no? Todos los PC han sido parejos. Penalizamos un poquitito más en San Clemente, que es saliendo de los Reartes por ahí, y después todo lo que es las altas cumbres, pensé que anduvimos bien en todas las altas cumbres, ¿no? Anduvieron bien y me imagino que han venido más que contentos, porque, como comentábamos recién, luego de dos carreras que no anduvieron bien, esto lo ha posicionado bien en el campeonato nuevamente. Sí, yo creo que falta todavía, falta salir con unos buenos puestos en dos o tres carreras más para ver si podemos mantener el número nuestro en el ranking. Pero bueno, todavía es largo esto, falta mucho. ¿Cuántas carreras faltan para el Gran Premio? Para el Gran Premio faltan dos, cuatro, como cinco, seis carreras. Cinco carreras. Entonces tienen tiempo de llegar al Gran Premio bien posicionado. Y después del Gran Premio queda una grande también, que es la Vuelta de Buenos Aires, que también es de categoría 6, que da un alto puntaje. Enrique, gracias por tu atención y, bueno, éxito por, o mejor dicho, felicitaciones por el éxito que han tenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos por tu atención. Gracias.